Al día de hoy, los fideicomisos del Poder Judicial, pero básicamente el que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alcanza los 6.100 millones de pesos, que es superior en casi 800 millones de pesos al presupuesto que le fue autorizado para este año. Este año la Cámara de Diputados autorizó para la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5.630 millones de pesos. El fideicomiso que tiene la Suprema Corte, que tiene registrados seis, ninguno de ellos está dentro de lo que establece la propia ley, están fuera de ley y la suma de los seis fideicomisos alcanza los 6.100 millones de pesos, que ustedes lo pueden ver acá, esos 6.100 millones de pesos que ellos los utilizan para pensiones complementarias. Pensiones complementarias para mandos medios y superiores, plan de prestaciones médicas, manejo de productos de venta de publicaciones, remanentes presupuestales por más de 1.300 millones de pesos. Todos estos fideicomisos suman, les repito, 6.100 millones de pesos más o menos, al Estado financiero reportado en el diario oficial, que equivale a 68.500 sueldos de maestros de primaria por un año. Es lo que tienen un remanente para compensaciones. Eso es lo que tienen en el fideicomiso, en los seis fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia. ¿Es cosa? Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top MX. Si ya te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, van por fideicomisos. Última hora, megagolpe al Poder Judicial y a Norma Piña. Morena propone eliminar 14 fideicomisos del Poder Judicial. ¿Pero qué creen? Norma Piña los defiende. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Que había sido promotor de la reforma, el entonces presidente, para que continuara un año más y él instrumentara la reforma al Poder Judicial y a su ley. No fue posible y eso provocó una distorsión en la interpretación del artículo transitorio cuarto que tiene que ver con sus fideicomisos. Al día de hoy, los fideicomisos del Poder Judicial, pero básicamente el que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alcanza los 6.100 millones de pesos, que es superior en casi 800 millones de pesos al presupuesto que le fue autorizado para este año. Este año, la Cámara de Diputados autorizó para la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5.630 millones de pesos. El fideicomiso que tiene la Suprema Corte, que tiene registrados seis, ninguno de ellos está dentro de lo que establece la propia ley. Están fuera de ley y la suma de los seis fideicomisos alcanza los 6.100 millones de pesos. Que ustedes lo pueden ver acá, esos 6.600 millones de pesos que ellos los utilizan para pensiones complementarias, pensiones complementarias para mandos medios y superiores, plan de prestaciones médicas, manejo de productos de venta de publicaciones, remanentes presupuestales por más de 1.300 millones de pesos. Todos estos fideicomisos suman, les repito, 6.100 millones de pesos más o menos al Estado financiero reportado en el diario oficial, que equivale a 68.500 sueldos de maestros de primaria por un año. Es lo que tienen un remanente para compensaciones. Eso es lo que tienen en el fideicomiso, en los seis fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia. El Consejo de la Judicatura no se queda atrás. Tiene otros seis fideicomisos por 14 mil millones de pesos el saldo registrado a la fecha. Sin embargo, de ellos solamente hay uno que está reconocido en ley. De los 12 que les estamos comentando, solo uno es el que está reconocido en el décimo tercero y en la propia ley y que está vinculado a la Ley Federal de Presupuesto. Y es el que tiene que ver con una de las acciones fundamentales que derivaron en la reforma laboral, en la reforma al propio Poder Judicial, que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que es por cinco mil seiscientos millones de pesos. Ese fideicomiso es el único que está amparado por la propia ley del Poder Judicial. De tal manera que para garantizar efectivamente la nueva legitimidad del Poder Judicial, que repito, viene de esa profunda discusión que se tuvo, ustedes la cubrieron, que derivó en su ley. Lo primero que se está garantizando en ella es la independencia y su autonomía, su imparcialidad, su eficacia, pero con esta iniciativa de reforma, el artículo cuarto transitorio que yo estoy presentando el día de hoy, que se turnará por la mesa directiva de la comisión que corresponda, lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad. Para que los cinco componentes fundamentales en este recambio y refundación para el Poder Judicial se concrete. Por esa razón, estoy presentando una iniciativa el día de hoy, por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto que expidió la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en síntesis establece que sólo uno de los catorce fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los seis que tiene, se encuentre conforme a lo que establece la ley orgánica y la ley federal de presupuesto y el resto se reintegren íntegros a la tesorería de la federación. Con ello, garantizamos plenamente la austeridad y el segundo paso será que la evaluación del desempeño forme parte de los programas ordinarios de auditoría que en los últimos ejercicios fiscales no ha hecho la auditoría superior de la federación. Y esto lo queremos enmarcar en el proceso, repito, de discusión del presupuesto de egresos para el próximo año, de tal manera que con ese espíritu fue que iniciamos el proceso legislativo el día de hoy. Es cuánto, diría, en términos legislativos. Aquí miren, por ejemplo, son casi 75 mil policías con un promedio de 8 mil, 7 mil pesos de salario, lo que equivale el fideicomiso, o puede equivaler a otros 78 mil adultos mayores, que más o menos el crecimiento que tiene semestral la población en México. Alcacería muy bien para 78 mil adultos mayores todo un año, ese fideicomiso que tienen actualmente, solo para compensación a sus pensiones y jubilaciones, los magistrados y jueces jubilados. Tenemos preguntas, Margarita Nicolás de Cadena Raza. Cadena Raza, Margarita Nicolás. Bueno, pues ahí está la información que sale a dar el diputado, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Pues prácticamente, aquí la nota, lo que sale a decir es lo mismo, ¿no? Los diputados de Morena presentarán una iniciativa para eliminar la mayoría de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que en su conjunto suman más de 21 mil millones de pesos. Casi lo que debe Ricardo Zainas pliego en impuestos, imagínense. Así lo informó Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada, durante una conferencia de prensa. La propuesta morenista busca reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación con respecto a los fondos y fideicomisos, conservando únicamente aquellos que estén previstos en la legislación. Durante su conferencia de prensa, el diputado Ignacio Mier Velasco denunció los salarios de los ministros, argumentando que reciben un salario mensual de 297 mil 403.77 pesos y otras compensaciones. Asimismo afirmó que los seis fideicomisos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene alcanzan los 6 mil 99 millones de pesos, lo que representa 469 millones adicionales a su presupuesto para el presente año, que es de 5 mil 630 millones de pesos. Y ninguno de ellos están dentro de lo que establece la ley. Sin embargo, la Suprema Corte, Norma Piña, defendió la existencia de los fideicomisos, destacó que no se financian con recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Pues, ¿de dónde más, no? Si el presupuesto de egresos se basa con respecto a lo recaudado y los ingresos del gobierno del año pasado. Multas, recargos, actualizaciones, pago de impuestos. Díganme, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué ingreso genera? Digo, a lo mejor algún tipo de gasto administrativo, qué sé yo. Pero, ¿qué tipo de ingreso genera? En fin, así los ministros, pues, Norma Piña defiende con uñas y dientes esos fideicomisos. Pues, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario. ¿Piensas que es correcto que acaben con esos fideicomisos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Deja tu comentario al respecto. Dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal Notitops MX, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que más noticias y tops, aquí en Notitops nos vemos. Hasta la próxima.